Creo que es muy positivo, que es un salto de calidad que nosotros necesitábamos en lo que es el sistema de votación. Para nosotros es muy importante, la democracia funciona con un piso importante de confianza y creemos que este sistema de votación es más confiable que el de la boleta partidaria. Sistema al cual le reconocemos muchas cosas positivas, pero que tiene más de un siglo en la Argentina y que creemos que para los derechos básicos que tienen que ver con el día de las elecciones, esto qué quiere decir, que vos como votante vayas a un cuarto oscuro y encuentres la opción que estás buscando, eso la boleta única papel lo garantiza muchísimo mejor que la boleta partidaria. Y por otra parte, que los partidos políticos y los candidatos o candidatas tengan garantizado el derecho de estar en el cuarto oscuro, es decir, al momento en el que el elector de los dos lugares, desde el votante, desde el ciudadano y desde la propuesta política o las candidaturas, es la mejor garantía. Segundo, cumple un rol el Estado, que es el de distribuir las boletas, no se tienen que hacer cargo los partidos políticos, es decir, es más transparente, es más equitativo, no importa si sos un partido político grande o sos un partido político chico. Y eso creemos que como principio, como te decía, en el marco de un sistema democrático, una convivencia democrática, es importante, vos también decías, no es exactamente la misma boleta única que en la provincia de Santa Fe. ¿Qué cambia? Nosotros cuando vayamos a votar, en el caso de que esto sea ley, porque todavía tiene que pasar por el Senado de la Nación, nosotros vamos a ir a votar las categorías nacionales, la fórmula presidencial, Senado, senadores, senadoras, diputados, diputadas, eso van a estar en una boleta única, pero las tres categorías por igual. En el caso de la boleta única de Santa Fe, nosotros tenemos boletas distintas, una boleta es para la categoría de gobernador, otra boleta para los senadores, para los legisladores provinciales, para los intendentes, para los concejales. Bueno, en este caso sería la categoría nacional toda junta y en las categorías provinciales seguiríamos como nosotros estamos en Santa Fe. Vamos a encontrar con una boleta nacional, una boleta única nacional y boletas únicas provinciales. Exactamente, así sería el esquema de votación, un día de elecciones en caso de que a nivel nacional sea ley la boleta única papel. ¿Son muchos candidatos para una única boleta? Digamos, uno se va a encontrar con letras muy pequeñas, pensando en la fórmula presidencial, en la legislatura. Tiene una característica distinta que la boleta única en Santa Fe. En este caso, como regla, van a aparecer dos fotos.